Desde el principio Todo se puede terminar Es transparente No lo puedes evitar No busques otra mitad Desde el principio Todo se puede interpretar Solo está en tu mente No exijas tu lugar Tu tiempo va a llegar Y lo puedo ver ahora No hay otra manera No puedo ver ahora No hay otra manera No hay otra manera Desde el principio Tu viste el material No es diferente Si cambias de lugar Si cambias de lugar El problema te encontrará No hay otra manera Y lo puedo ver ahora No hay otra manera No puedo ver ahora No hay otra manera No hay otra manera lange Si cambia Así es Y¡URA